La Secretaría de Educación anunció prácticamente antes del cierre del año escolar que el uso de las gabachas como uniforme escolar no tendrá ningún costo para los padres de familia. Tras las molestias que generó en distintos sectores el supuesto cobro de 250 lempiras por gabacha, las autoridades decidieron cambiar de opinión. Según Jaime Rodríguez, subsecretario de Educación, ya inició el proceso de contratación de gabachas para analizar cuál será la mejor oferta en el mercado. Tiene que ser gratis. El Estado no se puede dedicar a vender uniformes. Les pedimos a los padres de familia que tengan tranquilidad y esperen el 2023. El funcionario agregó que en febrero del próximo año comenzará el pilotaje en los centros educativos detectados como los más vulnerables. Ahora, la gran pregunta es, ¿quiénes van a aportar esta gabacha? Esta nueva iniciativa no será una implementación a nivel nacional, sino que específicamente para aquellos centros educativos que carecen de recursos. Según la Secretaría de Educación para identificar estas escuelas, se realizará un pilotaje en diversas regiones que exponen indicadores de pobreza o extrema pobreza. Por lo tanto, aquellos centros educativos que no conformen ese listado deberán mantener en regla los uniformes tradicionales de cuballera blanca con pantalón azul en algunos centros educativos y en otros el que utilizan de tiempo atrás. Este pilotaje contempla la dotación de la gabacha en los centros educativos con mayor precariedad, mientras en los que tengan la posibilidad deberá de ser adquirida. Uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad es la exclusión educativa por problemas económicos. Y con esta gabacha, que es un sobre todo en realidad, los niños van a poder utilizar cualquier vestimenta, cerró diciendo en un tuit el secretario de Educación, Daniel Esponda.